Los Osos de Orión El huracán del hielo no puede contra su paso lento. Cruja el cristal y sus huellas son una estela plateada. Y los ojos de Galactus echan fuego y los osos blancos viven atrapados en la luna de Orión. Allí almas ligeras caminan despacio y beben agua del mar eterno. Y jamás se ahogan cuando se sumergen y el vigilante contempla su marcha lenta mientras se oye la lira del tiempo apagado y nunca mueren. El canto suave del viento pasa a través de su vello blanco, 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 suave como el cabello de hombres sabios. Y el fuego se congela y los osos caminan por el hielo. Y su marcha es lenta y el paisaje es esférico y no miran atrás en esta luna. Y se entierran en nieve para hibernar. Y la nieve que los cubre se mece lenta y plácidamente sobre sus pechos. Y así están en un invierno polar, idéntico al verano. Y despiertan y se sumergen y no hay peces ni focas en la luna de Orión. Los osos recuerdan el sueño de donde todo procede. Y por su confín vagan contemplando el horizonte de un día sin fin en el sinfín de ese punto blanco en el espacio. Gracias.